Estamos de vuelta aquí en un nuevo día de Atacama Noticias y como ya lo habíamos anunciado anteriormente estamos con nuestro invitado para nuestra última entrevista de esta jornada. Él es Raúl Ardiles, candidato a diputado actualmente. ¿A quién le damos la bienvenida? Muchas gracias Raúl por estar con nosotros. Muy buenos días Dayana, Carlos, muchas gracias por la invitación de poder participar en este programa, en este canal digital y regional. Bueno, mi nombre me presento, soy Raúl Ardiles Ramírez, ballenarino atacameño de toda la vida, de profesión ingeniero. Actualmente soy jefe provincial del IPS, Instituto de Provisión Social de la provincia del Huasco. Estoy con permiso, sin goce de sueldo, ya para transparencia y hacer una campaña tranquila y ordenada, sin que me estén cuestionando, molestando por ese sentido, para dejar la institución separada de mi persona. Y bueno, también soy emprendedor, tengo una escuela de conductores, RACAR, aprovecho a hacer la publicidad gratiega, ya cumpliendo 12 años y, bueno, en el ámbito profesional me he desempeñado como consejero regional de Atacama, por elección popular fui de los primeros consejeros que salimos electos. Ya me tocó trabajar bastante acá, sobre todo el tema de la inversión en la región de Atacama. Fui académico casi ocho años en la Universidad de Atacama, Campus Ballenar también, como experto en tránsito o en transporte, ya los previsionistas riesgos. Así que conozco mucho el tema social, también fui dirigente vecinal, dirigente social, eso es súper importante para quienes ostentamos o queremos llegar a un cargo de elección popular o representar a la ciudadanía, conocer la realidad y empaparse de la realidad que vive la gente el día a día. Y eso es lo más importante, porque a veces van muchos candidatos que ni siquiera conocen los sectores rurales, ni siquiera conocen al adulto mayor que está postrado y no tiene una red de apoyo detrás, no conocen los consultorios, así que gracias a Dios tengo la dicha, lo digo, ha empezado de cero y estar donde estamos, gracias a Dios. Claro. Raúl, esta semana ha empezado súper noticiosa y una de las votaciones que se van a dar esta semana es sobre el cuarto retiro. También hay otra propuesta sobre el retiro del 100% de los fondos. ¿Qué opinión tienes sobre este tema y cuáles serían tus proyectos sobre este tema de pensiones? Mira, el retiro de las pensiones nunca ha sido una buena política de partida y creo que eso es un pensamiento y un sentir transversal, porque en caso de emergencia, catástrofe, no debieras haberte metido la mano en el bolsillo y sacado tus propios recursos porque afecta el día de mañana tus pensiones. Todas las personas que somos de 50 años hacia abajo somos candidatos seguros al pilar solidario y al aporte previsional solidario, que es el pilar solidario o el aporte previsional solidario o la pensión básica solidaria de vejez es subvencionada por todos los chilenos porque es una pensión asistencial que se otorga cuando tú no tienes fondo o no tienes AFP. Y lamentablemente eso ya ocurrió, ya vamos al tercer retiro y vamos para el cuarto retiro y el sistema está agonizando. Yo digo está agonizando porque ya tiene sus días contados y aquí es donde hay que entrar ya los nuevos parlamentarios en una política pública que realmente venga en hacer una ley que realmente mejore las pensiones un sistema de pensiones que sea realmente acorde a los tiempos que vivimos y por lo menos unos 50 años a futuro. ¿Por qué? Porque recuerda que estos son los ahorros de tu trabajo y una vida útil de trabajo, estamos hablando de 40 e incluso más años. Entonces tenés que generar un sistema que sea creíble, que sea transparente, que sea realmente tener una pensión digna y no tengas que depender de una pensión asistencial o un aporte previsional solidario. Es complejo el tema. El tema es complejo, yo lo vivo porque trabajo día a día con el sistema de pensiones de Pilar Solidario y vemos cuántas mujeres, sobre todo las mujeres, son las más afectadas. Porque la cantidad de tiempo que ustedes están ahorrando para poder juntar las lucas, para poder jubilarse el día de mañana es menos que la del hombre. Y además las mujeres tienen la opción de a los 60 años pensionarse. Y a mí me toca ver muchas mujeres que esperanzadas y nadie las asesora que llegan a los 60 años, van a la FP, se retiran y les duran 6 meses las pensiones, un año, dos años y no les dura más. Y van con esa tristeza al IPS y decir, oye, ¿y por qué? Si se me agarró la plata, ¿qué puedo hacer? Señora, le faltan 2 años, le faltan 4 años, le faltan 3 años para que recién opte a la del Pilar Solidario y pueda tener su pensión recién. No hay nada que hacer y ahí queda un limpio. Por eso está, el sistema de pensiones está agonizando. En un principio a lo mejor fue creado con una expectativa de vida de 85 años, 90 años, ya. Pero estamos con longevidad, ya estamos viendo más años. También las AFP cometieron un error gravísimo de no transparentar cómo era el tema de las ganancias, las utilidades, para rentabilizar la capitalización individual. Que ese es un punto, ¿ya? Porque no es malo el sistema, lo malo es cuánto ahorramos. Por ejemplo, en el sistema antiguo, el régimen antiguo que era el seguro social, que era el más común de todo el seguro obrero, ¿ya? Porque están las cajas en Parca, en AEMPU y todas las otras cajas, los ferroviarios. Tú imponías por un mínimo que eran 18 o 19 por ciento, ¿no es cierto? Si tú ganabas 100 mil pesos, te descontaban 18 lucas, 19 lucas para tu ahorro. Te lo calculaban de semana y tú tenías que completar tantas semanas en tu vida útil de trabajo que eran 20 años o 12 años, depende de la caja que tú estuvieras. El sistema de pensiones AFP, ¿qué es lo que pasó? El 10 por ciento. Ya tenías casi el 50 por ciento menos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Si yo te contrato a ti, Carlos, como periodista, digo, ¿sabes qué, Carlos? Quiero que te vayas a trabajar conmigo y te ofrezco un millón de pesos. Y tú me dices, ¿sabes qué, don Raúl? Pues te hagamos por el sueldo mínimo el contrato y el resto me lo pagas con un bono. Ya no estamos autoengañando nosotros mismos nuestros propios ahorros previsionales. Entonces aquí el error ha sido compartido. Raúl, en ese sentido yo quería consultar porque, claro, muchos hablaban de que si se aprueba un cuarto retiro, esto podría generar una inflación bastante alta y, obviamente, podría traer problemas económicos. Y tú recién lo comentabas que, claro, lo importante es mirar hacia el futuro, ver el tema de las pensiones. Pero también es muy importante ver el presente, porque no sacas nada tener una buena pensión en 10 años más si es que a lo mejor ahora estás teniendo una crisis económica y necesitas los recursos. Ahora, en este sentido, ¿cómo crees que actuó el gobierno? ¿Se demoró? ¿Se tuvo que llegar a este 10% porque el gobierno no estuvo atento o no tuvo la rapidez que tendría que haber tenido? Mira, el tema del retiro de las pensiones fue a causa de un error. Y ese error fue causado por lo tardío que llegaron las ayudas a políticas públicas. El ingreso familiar de emergencia es una muy buena ayuda que llega ahora. Pero en un principio, el primer IFE o el bono COVID que le llamaban COVID-19 que fue pagado en mayo, eran 65.000 pesos. Claro. Y no para todos. Y no era para todos y era muy acotado. Entonces, obviamente, quienes trabajan de clase media o gente independiente, no les llegaba. Y hay otro error que existía, y esto que también aquí hay que culpar también un poco a los municipios, ya por el trabajo y al desarrollo social. ¿Cuál? En el registro social de hogares. Tú, Carlos, querías solicitarlo, o Dayana, querían solicitar el IFE. Le decían, tienen que tener registro social de hogares. Pero ustedes nunca se preocuparon de tenerlo porque nunca pensaron que lo iban a necesitar. Claro. Incluso en el caso menor, no necesitamos, si yo trabajo bien, estoy bien, estoy cómodo, ningún problema. Pero llegó la crisis, la pandemia, quedamos sin trabajo, que los que son pymes cerraron sus pymes y todo. ¿Y qué es lo que le pidieron? Registro social de hogares. Ahí hubo un estallido en cuanto a regularización del registro social de hogares, que incluso los municipios, que son los coayudadores del MINDES, se vieron sobrepasados. Y ahí tuvo que entrar también el IPS a trabajar con el tema de actualizar registro o a tomar la primera instancia del registro social de hogares, que es el primer filtro para poder obtener los beneficios que entrega el Estado. Y ahí ocurrió todo y ahí fue una seguidilla de anexo también el tema del populismo. O sea, obvio, el retiro del 10% genera réditos, sobre todo en épocas de elecciones. Claro. Estamos claros. ¿Ya? Si me hubiese tocado ser parlamentario a mí en ese momento, yo creo que habría que haber sido más proactivo, más previsor y más exigente al momento de aplicar políticas públicas que realmente llegaran a toda la ciudadanía en beneficio, en ese tiempo no sabíamos cómo llamarlo, porque le llamaron después Ingreso Familiar Emergencia o IFE Universal. Pero algún nombre habría tenido, ¿ya? Pero tenía que haber sido eficiente, eficaz, rápido, que no generara esta incertidumbre de que no tengo lucas para poder sobrevivir, para poder costear mis gastos. Y ahí tuvo la falencia. Ahora, después ya del segundo retiro va adelante, ya es un tema que el sistema de FP ya nada que hacer. Yo ya directamente digo que se necesita con urgencia cambiarlo, pero al cambiarlo no significa que va a beneficiar a los que estamos ahora, a los que se van a pensionar ahora. Con suerte, con suerte les puede beneficiar a ustedes, por los años de cotizaciones que van a tener que tener. Es un tema bastante complejo. Y ahí a donde yo apunto, por ejemplo, si me tocara ser legislador, me tocara ser parlamentario, ¿qué es lo que me gustaría hacer a mí? Me gustaría que se creara un sistema de pensiones que tenga responsabilidades compartidas. Porque como lo que te decía yo, el ejemplo, que yo te contrato a ti y tú me dices, no, hágame lo por el mismo. Muchas mineras hacen eso, ¿eh? Te pagan un sueldo base, te pagan un bono de productividad, un bono de este que no son imponibles, y a la final te engañas tú mismo, porque claro, recibes más lucas al momento para el bolsillo, pero para tu VG no tienes ahorro, porque impones por el mínimo, o por un poquito más, depende del trato que hagas. Ese es un motivo. El otro necesitaba más participación del Estado, en cuanto también a apoyo económico, incentivo para que la gente ahorre. ¿Ya? Y el empleado tiene que también ser un coayudador en el sistema de mejorar las pensiones. Y además, hay que crear, mejorar el cálculo matemático. Es medio engorroso el tema de los cálculos matemáticos, porque es una fórmula y el tema se miden varias cosas, y las estadísticas dicen que los que llegan a 110 años es uno de mil, entonces es complejo. ¿Ya? Es complejo los cálculos matemáticos. Pero sí, por ejemplo, hay que hacer la fórmula, adaptarla hasta los 85, 90 años, y de ahí hacer un seguro de longevidad. Yo propondría eso, insistir en un seguro de longevidad. ¿Qué significa eso? Que todas las personas que superen los 90 años están aseguradas de por vida, a que van a contar con su pensión. Perfecto. Claro. Raúl, sobre, te quería llevar como al tema más local, ¿cómo evalúas tú las acciones de los parlamentarios actuales de la región? ¿Crees que están conectados con la ciudadanía, que hay conexión entre la ciudadanía y los parlamentarios de la región? Mira, yo, esa pregunta es súper interesante, no soy yo que tengo que responder todo eso, sino que tú tienes que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en este momento. En este momento estamos viendo que el sistema de pensiones no está en sintonía con los parlamentarios. El sistema de lo que es, el otro día rechazaron la rebaja del impuesto empecidio, no está ni en sintonía con la ciudadanía. Entonces yo creo que hay muy buenos parlamentarios, pero a esos buenos parlamentarios a lo mejor les falta el liderazgo para lograr convencer a los demás parlamentarios y para llevar políticas públicas que realmente beneficien al común de la gente y a toda la gente y que estén empapados de la realidad en terreno. Yo creo que los parlamentarios hacen dentro de su equipo de asesores lo que pueden y a lo mejor les falta más calle, les falta más roce con la comunidad. Estar en el cerro, estar en el centro con el ambulante, estar con el taxista, estar con el pirquinero, estar conectado con ellos, la realidad que viven en el día a día y ahí tomar una biografía y legislar en favor de lo que realmente requiere cada sector. Porque son muchas las leyes, son muchos los decretos, son muchas las formas de llegar con recursos y apoyo a ellos. Y eso es lo que te motiva a ti ser candidato al Parlamento. Exactamente, me motiva, mira yo soy como emprendedor, jamás he recibido un recurso y cuando postulé, el principio cuando estaba recién instalando me postulé al FOSI, me felicitaron, me llamaron, me mandaron, sabe que don Raúl lo felicitamos, respondió al 100% de las preguntas, le fue súper bien todo, pero no le vamos a poder dar los recursos. ¿Y por qué? Porque no tiene ficha de protección social. Mira por lo que me discriminaron. Cuando yo podría haber generado empleo para uno, dos, tres instructores, dos, tres personas más. Y el caso mío, como un ejemplo directo que lo viví yo, en carne propia, ¿cuántos más están viviendo esa misma situación? Y porque están, no son ni de los más pobres, ni son de los más ricos, pero están ahí, pero no alcanzan. Por ejemplo, el corte dice ya, tenés que ganar 500 lucas, pero gané 501, quédate fuera. O te dicen, no, no tienes que ganar más de 500 o de 400 lucas, y tú estás ahí con una lucas menos, dos lucas menos. Entonces, quedáis fuera. Es complejo el tema. Es un tema complejo de abordar y yo creo que falta sintonía. Falta que los parlamentarios estén en sintonía con la comunidad, que estén realmente empapados de lo que se vive el día a día. Hoy vivimos problemas, temas complejos. Estamos llegando a un país que tiene mucha longevidad. Yo recorro toda la provincia del Huasco y a veces la región y vemos muchos adultos mayores sin una red de apoyo. ¿Y dónde está el Estado para poder ayudarlos a esos adultos mayores? El otro día falleció un amigo que me conoció desde que nací en el sector del algodón, que usted lo tiene que haber visto en la noticia ahí, que falleció calcinado. Un adulto mayor. Un hombre que estaba sano, estaba bien. Era autovalente. Pero ya su edad era demasiado avanzada. Seguramente se tropezó, se cocinaba con leña o tenía un brasero. Pero ¿dónde está el Estado que va una vez a la semana, cada 15 días, una vez a ver cómo está el caballero? Vamos, sabemos que hay un adulto mayor que tiene ya casi 100 años. ¿Quién lo ve? Ahora están esas políticas, falta reforzar. A lo mejor existen, pero son muy débiles. Claro. Raúl nos comentaba sobre el impuesto específico que se rechazó su rebaje hace algún tiempo. ¿Qué opina de esta votación? Enojado. ¿Quién quiere que le diga? Molesto, muy molesto. ¿Por qué? Porque ahí de nuevo volvemos a lo mismo que estamos conversando, la falta de sintonía con respecto a la clase productiva de nuestro país. El impuesto específico, ¿se acuerdan? Que fue creado para la mantención de carreteras, para reparar carreteras, después de un terremoto y todo eso y se mantuvo en el tiempo, pero las carreteras están concesionadas. Yo vengo de Vallenara acá o voy de aquí a Caldera, de Copiabó a Caldera y tengo que pagar peaje y es un privado que me mantiene en la carretera, pero igualmente pago permiso de circulación y pago impuesto específico cuando cargo combustible. Entonces pago tres veces el uso de las carreteras. ¿Dónde está la sintonía con ese amigo colectivero? Que aquí en Copiabó hay muchos colectiveros que tienen un auto que todos los días de la mañana se levantan, cargan combustible y tienen que darse vuelta y vuelta y vuelta y resulta que el otro día van a rellenar y le subieron la benzina de nuevo. El mesco, la estabilización del combustible no está funcionando como corresponde y además si usted le hubiese rebajado 200 pesitos o 300 pesos. Por último a los pequeños emprendedores al que tiene un colectivo el transportista escolar que por la pandemia no ha podido trabajar los transportes escolar al de la locomoción colectiva el de las micro los micro rurales locales le bajáis 200 300 pesitos cada 10 litros de benzina son 3.000 pesos si gastáis 20 litros ya tenéis 6.000 pesos ¿no te sirve para solventar algunos gastos de la casa eso? O la mantención del mismo vehículo cambio de aceite neumático entonces es un tema complejo yo creo que aquí se preocupan mucho de ciertas cosas de bajar ciertas cosas pero no se preocupan de la realidad de lo que generamos empleo trabajo y movemos Chile yo creo que ese es un error grave que cometieron el no a ver por último si lo hubieran rechazado lo hubiesen modificado por algo que realmente beneficiará a las pymes al al que trabaja con el combustible ¿ya? y ahí hay un error gravísimo entonces yo por lo mismo más me motiva a ser parlamentario y a luchar un parlamentario no va a hacer todo ¿eh? ojo un parlamentario no tiene la varita mágica y va a hacer todo pero ahí depende del liderazgo que tenga el parlamentario para poder convencer y el poder de convencimiento a los pares para en las comisiones trabajar y trabajar de forma correcta de forma real y en sintonía con la ciudadanía en cambio de tema Raúl ¿qué le parece el trabajo que ha realizado hasta ahora la convención constituyente? mira hay mucha expectativa de la ciudadanía pero lamentablemente se ha perdido el tiempo no han sido ordenados lo único que puedo rescatar de la convención constituyente es que mantuvieron los dos tercios ¿ya? que eso significa que independiente que a lo mejor el sector de la derecha tiene menos de un tercio significa que hay cierta cordura y cierto equilibrio ¿ya? porque si no sería muy fácil aprobar ciertas cosas que son muy complejas para convivir como ciudadanos espero y pido que ojalá ojalá se saque una buena constitución ¿ya? pero tampoco sé o sea tengo claro que no va a ser una constitución de cero van a modificar ciertos articulados porque por el tiempo y lo acotado que es es imposible que redacten una constitución desde cero y además hay ciertos articulados en la constitución que no se pueden modificar claro por los tratados internacionales los tratados internacionales el derecho a la vida nosotros nacimos libre y derecho a la vida por cuál la cámara y por el no derecho a la vida el no de la libertad entonces incluso tenéis que pensar que la constitución la primera constitución fue en 1833 porque las otras fueron proyectos de constitución o extractos que se redactaron desde el inicio de la patria ¿no es cierto? en 1925 se redactó la segunda constitución que tuvimos en Chile ¿no es cierto? pero fue sacada con extracto de la primera constitución y la del 80 también con extracto de la primera constitución y la del 80 hasta el 2005 hubieron más de 200 modificaciones en la constitución y del 2005 a la fecha ahora tenemos la constitución con la firma del presidente Piñera porque fue modificada para poder cambiar el sistema electoral el mismo llamado la constitución entonces no mezclemos peras con manzana o no nos cargamos por el lado ideológico sino que más bien la constitución veamos ahora en el punto que es el rayado de cancha que nos va a regular a nosotros ojo con eso que el tema de la constitución es complejo por ahí escuché me parece que era el vicepresidente Daza que mencionaba que los que salían electos ahora iban a ser provisorios o transitorios no se escucharon eso o que el presidente de la república también iban a ser transitorios eso es imposible eso tiene que haber un respeto a la elección popular a la que ellos mismos fueron electos bueno hay un plebiscito de salida también así que bueno tampoco es que lo que diga la convención constituyente es que que se va a dar también hay un plebiscito saliendo toda la comunidad va a poder votar yo creo que ahí va a estar va a estar complejo el plebiscito de salida porque la gente va a tener que entender y va a tener que hacer el trabajo de leer la nueva constitución para ver si realmente lo representa y se adapta a la realidad de los tiempos de ahora es un tema bastante complejo un buen punto que dices tú de que existe la opción de que quienes ya no estamos de acuerdo se rechacen pero vamos a ser un tiempo perdido porque si ganó con amplia mayoría que se redactaron la nueva constitución se eligieron los constituyentes que hubieran representantes indígenas que hubiera gente de todos los sectores representados ahí entonces ¿para qué lo hicimos? o sea si lo vamos a rechazar obviamente va a ser por artículo sino va a ser que se rechace la constitución sino que se va a ver por artículo el plebiscito de salida no el plebiscito de salida se rechaza la constitución completa o se aprueba o se rechaza es el plebiscito de salida lo que ahora los constituyentes están haciendo el reglamento para ese articulado si explican los dos tercios o los tres quintos o como aprueban ciertos articulados que vamos a ver si les gusta la ciudadanía imagínense ya en tres meses ya en tres meses que también es justo tres meses pero es que ellos tenían que tener claro que tenían que poner el pie al acelerador porque son nueve meses nomás para revestrar la constitución ya llevan tres meses perdidos le quedan seis prorrogable tres meses más o sea en el fondo van a ser nueve meses de trabajo nueve meses de trabajo y tú crees que nueve meses van a revestarnos una carta magna que nos represente a todos se van a poner de acuerdo en todos los articulados van a llegar a un consenso ahí habrá que esperar es gran estima y yo creo que para mí están perdiendo el tiempo falta que se pongan un poquito más serio y se dediquen a concentrarse en lo que la ciudadanía está esperando de ellos o la expectativa que tiene y no generar a veces populismo porque muchos se van por el populismo claro Raúl otro de los temas que están siendo más discutidos en la actualidad en Chile es el tema de la crisis migratoria que está sucediendo en Latinoamérica y bueno a nivel mundial ¿cuál es tu opinión respecto a esto y cómo como legislador pondrías algunas soluciones sobre lo que están sufriendo los migrantes y también como lo que enfrenta el país? Bueno yo me da vergüenza ajena te lo digo honestamente yo fui migrante en Argentina viví cinco años en Argentina de hecho mi padre vive allá actualmente allá y mi hija nació allá llegar a un país como extranjero es duro ya de partida es duro cuando tú dejas a tu familia es complejo después tienes que convivir con gente que tiene otras costumbres y otras ideologías y otros pensamientos y otras normas y otras leyes entonces yo creo que acá estamos al debe en el tema migratorio de forma transversal aquí no le carguemos la mano a un gobierno sino que esta es una política de Estado ¿qué significa una política de Estado? que es transversal a cualquier gobierno y que tiene que trascender más allá del gobierno de turno ¿por qué? porque el tema migratorio es una de las leyes que se ha dejado muy abandonada desde siempre desde siempre lo que pasa es que no se pensó nunca en una migración masiva tan grande como la que tenemos ahora dado lo que está ocurriendo en los propios países de origen de ellos como están viviendo y Chile es un país atractivo para el migrante si no fuera atractivo no estaríamos discutiendo este tema de la parte migratoria pero ahí falta que los parlamentarios con el poder ejecutivo trabajen en sintonía en una buena política migratoria regulada yo estoy de acuerdo que el migrante tiene que entrar con sus buenos antecedentes con ganas de progresar porque nosotros estamos formados por un inmigrante acá nosotros imagínate yo ahí en Vallenar los libaneses aquí en Copiapó los libaneses los chinos los turcos toda la gente hay colonias de inmigrantes acá que han venido de la primera guerra segunda guerra y vienen y hacen patria acá y se proyectan y nos dejan legado entonces yo creo que la política migratoria tiene que ser de buena manera tiene que ser muy bien regulada y filtrar la frontera necesitamos reforzar nuestras fronteras sobre todo el lado norte donde es muy extensa la frontera y acá tenemos toda la cordillera nosotros es muy extensa necesitamos regularla y regularla de buena manera yo creo que hay que trabajar fuertemente en ese tema sobre todo el área social porque los niños no tienen culpa los niños pequeños las mujeres que vienen embarazadas los jóvenes adolescentes no tienen culpa es un tema mundial esto imagínate lo que está pasando en Afganistán es complejo el tema entonces ahí necesitamos parlamentarios que estén en sintonía que vean que tengan empatía con el inmigrante con nuestras personas que vienen de otros países a hacer patria a nuestro país a hacer un aporte Raúl la televisión te da espacios muy acotados y ya para terminar la entrevista me gustaría saber tu opinión y lo más resumido posible sobre por ejemplo nombres de personas acá de la región que están en la palestra por ejemplo Jasna Proboste como candidata a la presidencia también Jaime Mulet que también estuvo en la palestra el último día Miguel Varga el trabajo que ha hecho como gobernador y por último presidente Piñera si nos puede decir lo más resumido posible estos cuatro de los cuatro primero que nada como atacameños orgullosos de que hayan atacameños independientes del color político la transversalidad todo que estén sean noticias ojalá siempre sean noticias positivas como por ejemplo Diana Proboste candidata presidencial es un orgullo para uno que es ballenerino y que la conoce y ha convivido con ella que sea candidata presidencial tenemos un actual ministro que es el ministro de defensa Valdo Procuriza senador diputado de la región ballenerino me siento orgulloso que sea un atacameño que haya ocupado tan grandes cargos y si nos vamos a la historia tenemos grandes atacameños que han hecho historia en nuestro país Jaime Mulé lamentable lo que le sucede él supuestamente no está haciendo campaña pero va a ir en el voto y subliminalmente va a hacer campaña igual ya Ballenerino también una persona que está en este momento muy complicada su situación pero eso hay que quejarse a la justicia porque hay que ser respetuoso de la justicia este vive en un país garantista donde nadie es culpable hasta que se muestre lo contrario y Vargas lo conozco bien porque fui consejero regional en el periodo en que él fue intendente ya trabajé muy bien pese a que éramos contrario políticamente pero creo que las competencias y fui uno de los que luchó mucho en ese tiempo por el tema de las competencias a los nuevos gobernadores regionales y lamentablemente el tratado de mano es un mero administrador de los recursos del FNDR y del plan regulador de la región de Atacama y más allá no tiene injerencia yo creo que ahí estamos al debe si queremos descentralizar la región estamos al debe con este tipo de políticas que generamos una figura de elección popular pero no le damos las competencias y le ponemos un delegado presidencial al lado que le resta protagonismo entonces yo creo que acá veamos que pasa con el tiempo si realmente cumple la expectativa de la gente Miguel Aguero porque no le fue tan mal le fue bien pero lamentablemente está atado de mano entonces no sé si estoy equivocado pero tú crees que estos dos puestos gobernador regional delegado presidencial no debiera existir uno de ellos no, tiene que ser uno solo perfecto gobernador regional gobernador regional pues si va a eso lo elegimos para que administre la región el centralismo pero el delegado presidencial a lo mejor debiera ser enfocado solamente en el área técnica y administrativa del presidente de la república que tiene que tener algún representante más teno que a lo mejor supervise a los seremis pero a los directores de servicios obviamente deberían trabajar en sintonía a lo mejor si bien depende del estado deberían trabajar en sintonía con el gobernador regional presidente Viñera gobierno del presidente Viñera mira presidente Viñera se han equivocado en ciertas políticas pero creo que supo manejar el tema pandemia ya porque mi papá vivió en Argentina y en este momento todavía no le colocan ni siquiera le están colocando recién la primera vacuna y algunos la segunda y nosotros ya estamos para la tercera vacuna acá la crisis hospitalaria tú ves que las cámaras UCI todo impecable entonces y el IFE vamos a ver pese a que yo critico que llegó tardío la ayuda ahora hasta personas que tienen el 100% registro social están recibiendo el IFE personas que ganan más de 800.000 pesos entonces yo creo que el tiempo va a decir va a dar la razón o no a lo mejor no es del agrado de todas las personas pero es el presidente y uno tiene que ser respetuoso con quienes nos están presidiendo y si uno es parlamentario tiene que respetar a todas las autoridades que estén vigentes y hayan siguen listas por votación popular porque yo soy muy respetuoso del voto popular del voto de la gente porque la ciudadanía es la que tiene el poder y ahora el 21 de noviembre tiene el poder y ahí vamos a estar en la papeleta para pedir el voto directamente el voto perfecto Raúl Ardile Raúl te queremos agradecer por haber estado junto a nosotros nos faltaron varios temas acá incluso nos están escribiendo también en nuestras redes sociales pero por el tiempo no alcanzamos a poder realizarte estas preguntas queremos agradecerte nuevamente por haber estado junto a nosotros así que muchas gracias Raúl no yo Carlos agradecido he agradecido Jordana Dayana 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 agradecido por profesionales jóvenes con mucho entusiasmo y bueno y gracias por escucharme espero no haber sido latoso pero soy sincero y creo que las cosas tienen que hacerse con honestidad con transparencia y con sinceridad y conocer a nuestra gente y yo creo que la base de toda autoridad es conocer la realidad de su sector y a su gente y ahí estamos en la clave perfecto Raúl te quiero agradecer nuevamente por haber estado junto a nosotros ahí estábamos estamos conversando con Raúl Ardiles que es candidato a diputado para elecciones del próximo 21 de noviembre gracias por ver el próximo 21 de noviembre